El Casino Mediterráneo de Alicante Pues nada, ya he ligado color cuando he ligado escalera y ahí yo tenía 20 ciegas al 25 al empezar la mano, ahí había poco que hacer. Quizás es una mano que he abierto un poco, una mano un poco luz porque abro un 8-5 suite que quizás no deba, pero pienso que a esas alturas, después de 9 horas, todo el mundo va a estar cansado y no van a querer jugar mano. Bueno, sin cambio luego la mujer me lo ha jugado perfecto, me ha pegado de cara con el proyecto de color y luego cuando lo ha ligado me ha hecho check-call y yo he ido con mi escalera convencido de que la tenía a la mano y me ha hecho instacall en River y yo seguía pensando que iba ganando. Y a veces pasa, ¿no? A veces busteamos el día 1A que tampoco, bueno, mañana volveremos y ya está. Se acaban las penas. Sí, sí, no pasa nada, pero en cierto modo pienso, bueno, para pasar con 20 ciegas que no iba muy bollante, pues quizás es mejor pasar al volver a tener esa oportunidad del 1B, pero, ostras, después de 9 horas hoy estaba pensando a ver si mañana descanso, porque hoy ha sido un día duro, porque hay madrugón, el viaje, y, claro, llegar hasta aquí a 20 minutos del final, después de 8 horas y media a ver que te vas a la calle y tienes que volver mañana, dices, bueno, ¿qué le vas a hacer? ¿Cómo has visto la jornada de hoy? Hemos flojado un poquito en cuanto a la participación, pero las expectativas dicen que mañana va a ser el día gordo, que mañana esto se va a llenar, que se va a ahorrotar absolutamente. ¿Cómo has visto la jornada de hoy? Pues, interesante porque había una mezcla de jugadores bastante buenos que me ha sorprendido y creo que poca gente habitual que siempre se dice el día 1A es gente habitual del casino, pero, bueno, yo creo que ha venido mucha gente de fuera a jugarlo y había un nivel durillo y, bueno, a ver mañana qué tal. A mí eso, la teoría esa de que el 1A es más fácil, a mí eso no me acaba de convencer. Al margen de la mano con la que terminabas eliminado, ¿hay alguna mano destacada que nos puedas comentar de la jornada de hoy? La verdad es que no, es que ha sido un día de estos que no veo nada de nada y una mano que me ha costado mucho dinero, unas damas con la dama de corazones que ha caído ASXX con tres corazones y esa es la que me ha hecho quedar corto al principio del día, que me ha costado bajar a 16.000 y a partir de ahí ha sido ir remontando, ganando botes pequeñitos, sin ningún bote grande ni sin ningún olín prácticamente y hasta esta última mano. Esto es algo que te pregunto muchas veces, pero ¿tú crees que es beneficioso para ti que no te conozcan los jugadores, que no sepan que eres Jordi Martínez Alequine, bicampeón de España de póker, etcétera, etcétera? Bueno, es un arma de doble filo, también a veces me ha beneficiado eso, que han querido jugar manos conmigo que no debían o han querido hacer un farol por decir que han hecho un farol campeón de España y eso me ha beneficiado. Si no me conocen, pues no creo que tampoco me beneficie mucho, en el sentido de que no saben cómo juego, pues estamos en igualdad de condiciones, porque probablemente yo tampoco le conozco. Bueno, pues te vamos a dejar que te vayas a descansar antes de despedirnos. La semana pasada estuviste jugando World Poker Tour de Beguín, el World Poker Tour nas en el Series en Marbella. ¿Qué tal fue eso? El torneo muy bien, buena participación. ¿Qué tal fue todo eso? Pues muy bien, tuvimos 300 personas allí y el torneo fue muy bien, mucha gente, mucha afluencia. Yo me quedé ahí a 10 de premios, pero bueno, contento. Y ahora con el cansancio acumulado ya de estas tres semanas consecutivas y por fin se acaba la maratón y tendremos ya luego un descansillo hasta el siguiente torneo. Por lo pronto vas a tener que esperar hasta el sábado y ni eso. Yo creo que tendrás como mínimo que esperar hasta el domingo, porque el sábado sabes que tenemos el enfrentamiento crucial, la verdadera final de Copa, que es esa Copa del Rey de Picas que vamos a disputar en este Campeonato de España de Poker. ¿Estás preparado o no? Sí, claro, no sé en qué equipo estás, si estás conmigo o con el otro. No tenéis ganes, ninguna. No sé, no sé, no sé. Nos enfrentaremos a ellos y por lo menos guerra vamos a dar. No sé qué equipo tenéis vosotros, pero nosotros vamos a dar bastante guerra. Yo he aprendido de Bale que hay que correr mucho y... Correr aquí no os va a servir de nada, Jordi. Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Bueno, pues despedimos a Jordi en este día 1A de competición. Sí, 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 lo grabaremos, lo grabaremos. Despedimos a Jordi en este día 1A de competición. Hoy hemos tenido tan solo a 47 jugadores, pero mañana tendremos a muchos más. Esperamos una muy buena participación en el día de mañana y vosotros podréis vivirla con nosotros aquí en www.campeonatopoker.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!